Peluquería Don Ramiro 6 ¡Don Ramiro! ¿Ya se dio cuenta que no ha venido Don Pascual? Es cierto, pero no sabemos por qué A lo mejor se fue a esperar a los muertitos al panteón Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Uy! Ya está mamá pensando que estaba con los muertos Condenado Chícharo, que tu boca se haga chicharrón Lo que pasa, lo que pasa es que me estaba acordando del día de los santos difuntos Y como, y como me espantaba ¿A poco ustedes lo espantaron? Pues les contaré que en el pueblo donde nací, allá en el estado de Puebla Días antes del todo santos, se hacían veladas en el salón de clases de la escuela En donde músicos del pueblo tocaban Y otras personas se ponían trajes y hacían teatro O recitaban y cantaban Pero acaso es que al salir a la calle Como no había luz, estoy hablando de los años cincuentas ¡Uy! Pues hace ya llovió, ya llovió Cállate Chícharo, cállate Bueno, al salir íbamos mi mamá y dos hermanos más Con una linterna nos íbamos alumbrando Y de repente sentimos un aire frío en la espalda Y un grito de Luis ¡Luis! ¿Sería el Chícharo? Bueno, todos volteamos alumbrando mi mamá Y solo vimos una silueta blanca, sin pies y sin cabeza Corrimos muy rápido, rápido Llegando a la casa, vimos en la puerta un gran perro Que se levantó y se fue haciéndose chiquito Entramos y dormimos en el suelo por el sustote que nos llevamos Y al otro día nos enteramos que había muerto el vecino, don Luis Mejorada ¡Chícharo! ¡Ya apágate de mis hombros! El Chícharo! El Chícharo! El Chícharo!